La alcaldesa electa de Acapulco, Adela Romano Campos, sostuvo que se van a revisar y examinar las 350 plazas sindicales que presuntamente fueron entregadas en la presente administración municipal y las cuales, en caso de encontrar irregularidades, se van a dar marcha atrás. Una revisión muy estricta. Yo soy muy respetuosa de los derechos laborales, soy sindicalista por convicción, pero todo aquello que vaya contra la norma jurídica, pues va a ir de reversa. Si las basificaciones no se dieron basados en el reglamento, en la Ley Federal del Trabajo, vamos a actuar. Dijo que aún falta para dar a conocer los miembros de su gabinete y dejó entrever que podrían participar exfuncionarios que estuvieron en pasadas administraciones, y también dejó la posibilidad de que actuales servidores públicos pudieran repetir dependiendo de los resultados que hayan dado en el ayuntamiento. Es limpiar la casa dentro de la administración, que el funcionario entienda que somos servidores públicos, que no perdamos de vista nuestro origen, nuestra humildad para servir a la gente. ¿A partir de cuándo el licenciado va a dar a conocer esta parte de quienes, hombres y mujeres, que la van a acompañar en su gabinete? Yo creo que pronto, antes de que tomemos protesta, como Andrés Manuel ya dio su gabinete, Adela Román no lo ha dado a conocer, pero lo hará, y les he dicho con toda humildad que son hombres y mujeres de carne y hueso, sencillos, preparados, con ese espíritu de servicio para atender la problemática social en Acapulco. ¿Exfuncionarios? Tal vez algunos sean exfuncionarios, pero que han respondido a la problemática social. Hay gente que está en espacios donde ha respondido, pero vamos a dar oportunidad en las distintas áreas, porque no nada más son las secretarías, son las subsecretarías, son las direcciones, los que trabajan verdaderamente para sacar adelante una administración. La alcaldesa electa dijo que para cuando tome el cargo, se tendrá que trabajar por Acapulco para recibir al turismo que vendrá en la temporada de fin de año. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.